Bueno amigos, Argentina con la escaloneta y Messi llegan a la final. Y debo decirlo, para muchos este partido fue un absoluto robo por la jugada que yo estoy de acuerdo. Que para empezar creía que venía de un córner de Croacia y aparte me parece que Julián Álvarez alcanza a definir bien, pero choca con el arquero naturalmente. A mí no me parece penal. Sin embargo, si hablamos del partido de Croacia, es que amigos, nunca tuvo ocasiones claras de meter gol hoy. Y hay que ser honestos con eso. Creo que Croacia hoy cometió los errores que no cometió en todo el mundial. Y es increíble que juegues así contra Argentina. Lobren hoy cometió todos los errores que sentencian a Croacia fuera de este mundial. Y si yo fuera argentino, honestamente estaría preocupado. Porque realmente Croacia hoy con el balón fue superior que ellos. Si hoy Croacia tenía un equipo como el del 2018, pero muy seguramente les daba un baile. No hicieron un mal partido como tal, pero no ganan por ser superiores a Croacia. Es un resultado engañoso. Por más que nos quieran vender el partidazo de Messi, realmente este partido se ganaba sin él. Y fue algo que vimos. Creo que Argentina, incluso en la malicia, fue superior. Porque el tercer gol, por ejemplo, a pase de Messi, era para haberle hecho falta y ni haberlo dejado llegar a línea de fondo. Después, Lobren es lo peor de Croacia en este partido. Es increíble que juegue Lobren. Lobren comete errores en todos los goles. Y es que es increíble que cualquier jugador de Arabia Saudita sea mejor cuidando el fuera de juego que un Lobren. Es increíble la forma en la que defiende Sosa y los rebotes del segundo gol. Y ya lo mencionamos con el tercero. Dejaron pasar a Messi solito hasta la línea de fondo. Y Julián Álvarez remata prácticamente solo. Lobren nada más lo está viendo. Así que más allá de que el primer gol me parece que no era penal, creo que Argentina llega a la final justamente. Pero si fuera argentino, estaría preocupado. Porque jugando así, no le ganan a Francia. Que esperemos mañana no pierda contra Marruecos también. Al final vemos lo fácil que es alabar a Messi. Y cuidado, porque ya se los dije, o sea, hoy se ganaba seguro sin él. Y realmente está vendiendo un partidazo o un mundial, un super mundial de Messi, cuando ha tenido cosas muy fáciles. El partido contra Francia realmente va a ser la prueba importante. Y se ven muy creciditos por este partido que no ganaron por superioridad futbolística. Ni por Messi. Entonces voy a esperarme mejor al partido de mañana de Francia. Una vez que veamos quién pasa, sacar pedacitos de este partido de hoy. Y hacer el análisis previo a la final. Solo para concluir, debo decir que Argentina se merece estar en la final. No creo que estén ahí por ayudas. Porque también Francia ha tenido un mundial fácil. Brasil puede haber tenido un mundial fácil. Hasta Portugal lo pudo haber tenido. Así que nada amigos, hay que esperar que mañana no haya una sorpresa. Triste por Modric, porque creo que mereció más. Me pareció que hoy hizo un gran partido. Creo que Kovacic fue el mejor del partido. Pero tristemente Dalic se dio por vencido muy rápido. Y si hay alguien que realmente juega con troncos, ese es Modric. Puede que haya sido su último mundial. Y realmente me parece triste que hayan perdido de esta manera. Porque realmente Croacia tuvo esos errores. Y Modric tenía ocasiones donde tenían que pasarle la pelota. Y él buscaba un remate y no lo hacían. Es triste que eso terminara así, pero así es el fútbol. Grande Luquita, grande Messi, grande Argentina. Pongan ustedes acá abajo qué piensan. Si creen que esto fue robo o si están de acuerdo. Y si ven a Argentina favorita para ganar este mundial. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!